Bueno, el sueño hace parte también del neurodesarrollo y las actividades dentro de las primeras 24 horas del día, así que las causas de los despertares en los niños va a ir variando de acuerdo a su edad, especialmente en el primer año de vida. Entre los primeros meses, más o menos entre los recién nacidos hasta los cuatro meses, es como básicamente esa sensación, esa falta de confort, de no sentir, no escuchar a la mamá con la que ha estado prácticamente nueve meses mientras el tiempo que estuvo en el útero, eso le generaba a él tranquilidad y fácilmente volver a consolar el sueño. Ya más grandecitos tiene que ver con algunas costumbres de alimentación o con algunas actividades que hayan tenido el del día y el inicio de algunos terrores nocturnos. En los primeros meses, por eso se recomienda en algún momento las maniobras de contención, es decir, que los niños antes, como tú lo has dicho, les ahorita recomendaban incluso enchumbarlos, pero recordar que tenemos que conservar los arcos de la caderita, no dejarle las pernitas estiradas, pero el favorecer los bracitos cerquitas de su cuerpo y que incluso se chupen las manitos, va a ayudar a que ellos se consuelen sin necesidad que sea siempre hambre. Estos son signos que los papás deben aprender a identificar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!